Bueno, muy buenas tardes, casi noches, queridas compañeras, queridos compañeros. Vamos a iniciar este pequeño acto. Yo voy a ser enormemente breve porque desde luego hoy quien debe tomar la palabra son otras personas. Yo quiero agradecer y quiero decir que estoy muy feliz hoy, estoy muy contento de volver a encontrarme con dos muy buenas amigas. A Julia la veo un poco más porque está un poquito más cerca. A Aitana la veo cada pocos años. Pero son dos muy buenas amigas y dos muy buenas personas que han conocido cada una en el momento y en el sitio que les ha tocado. Han conocido la lucha, han conocido el trabajo, primero por la lucha democrática, la lucha contra la dictadura y después la lucha por los derechos sociales en general. Una lo ha vivido a través de la lucha interior y por eso son dos personas que son ideales para esto hoy en este acto de homenaje. Un acto de homenaje que lo es a una escritora, a una mujer de las letras, a una persona fundamental de la historia de nuestro país que ha sido injustamente olvidada. Porque ha sufrido el doble desprecio. Una mujer olvidada por republicana y también no lo olvidemos por mujer. Porque cuando hablamos de la generación del 27 mucho se recuerda a los hombres que la componían y es de justicia recordarles. Pero por qué no se recuerda a las mujeres que estuvieron en ella, que tuvieron la misma importancia y que después nuestra compañera Marisol va a desarrollar muchísimo mejor que yo. Por eso yo solamente quiero agradecer hoy la presencia de Aitana, la presencia de Julia. Quiero agradecer a la Asamblea de Valladolid que os hayáis esforzado en este acto tan extraordinario. Que hayáis hecho un esfuerzo, especialmente las compañeras que sois las que habéis llevado la voz cantante y el trabajo para que este acto hoy sea posible. Y esto es algo que a mí realmente me emociona mucho el poder estar hoy aquí reunidos otra vez en Valladolid. Yo soy tan fan que además mañana me iré a Salamanca también al acto que tienen mañana de presentación. Y simplemente quería recitar, leer un muy pequeño texto de un dirigente republicano que realizó un pequeño cuento semblanza de María Teresa León. Voy a leer un párrafo muy breve y seleccionado. Dice así, la mujer entra en el ejercicio de sus derechos humanos ahora cuando la guerra civil ha fecundado el país con una revolución popular democrática. Ha abierto las casas, ha arrancado cortinas y biombos, ha revuelto toda la vida social y privada. Recordaré a Conchita que en el Guadarrama acogió el fusil de su novio muerto. Y a las jóvenes comunistas Lina Odena y Aurora Arnaiz con un mono pistola al cinto al frente de importantes destacamentos y que han organizado a miles de jóvenes españoles en defensa de la libertad. Y a María Carrasco, mujer de mucho genio, mecánico en el aeródromo de Cuatro Vientos que trepaba por los motores manchada con la grasa de las máquinas. Y a 500 mujeres que se presentaron el primer día de la guerra civil en los hospitales de Madrid ofreciendo su sangre para las transfusiones. Y a María Teresa León en la carretera de Talavera con su pequeño revólver de plata. Y a Marina Ginesta, callada, atenta, con los cabellos cortados a lo chico, combatiente en las barricadas de la plaza de Colón, concienzuda mecanógrafa y traductora. Esta es la auténtica mujer española que ha descubierto, siguiendo a Dolores Ibarruri, en la hora difícil de la lucha del pueblo, su verdadera imagen firme y enternecedora. Por esas mujeres republicanas, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, buenas tardes. Se oye bien, ¿verdad? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos un día más en este acto en que ya sabéis se organiza Izquierda Unida, en un programa que venimos llamando Metiéndonos en Jardines, donde periódicamente debatimos asuntos políticos, sociales, culturales, nacionales e internacionales. Esta tarde tenemos el orgullo de contar con la presencia de María Teresa León, de Aitana Alberti León y de Julia Hidalgo. Como sabéis, Aitana es hija de la gran escritora María Teresa León y del gran poeta Rafael Alberti. Como sabéis, después de la guerra civil, los dos tuvieron que irse del país, se fueron a Argentina y allí en Buenos Aires nació Aitana. Aitana ha vivido en muchos países, ha vivido en Italia, en Canadá, en España y ahora recientemente vive en Cuba. No, recientemente, 34 años. Hace poquitos años está en Cuba. En la actualidad es presidenta en Cuba del Proyecto Cultural Sur para el Fomento de la Poesía y las Artes, que agrupa a 30 ciudades de Europa y de América. Poemas suyos han sido traducidos a muchos idiomas, al italiano, al ruso, al alemán, al polaco, etc. Trabaja en el Centro Cultural Dolce María Loirat y formó parte de la presidencia del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Aitana Alberti presentó en La Habana su primer libro de narrativa, Inquilinos de la Soledad. ¿Se oye, hijo? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Un saboteador. Ya, ya, ya. Ay, ya... Gracias. 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 Eso, como tú ibas a decir que me ibas a quitar la idea, eso sí nos referimos a ellos. A ellos. A Jorge Guillén, a Rafael Alberti, a Federico García Lorca, Pedro Salinas, Damas Alonso, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo con sus colegas, las mujeres de la generación del 27? Sabéis que eran conocidas como las mujeres, las sin sombrero. Las sin sombrero porque eran mujeres que se quitaron el sombrero y el corset del trabajo a las que estaban relegadas, el trabajo del hogar, del cuidado, algo que todavía, por desgracia, no suena. Esto, ¿no? Las mujeres relegadas un poco al trabajo del hogar. Representantes de esta generación, representantes mujeres de esta generación, aparte de María Teresa León, escritora. Está Concha Méndez Cuesta, poeta y escritora. Rosa Chacel, novelista, ensayista. Josefina de la Torre, poeta, novelista. María Zambrano, filósofa. Margarita Gil, Rousset. Margarita Manso, Maruja Mayo, etcétera, etcétera. María Teresa León fue una mujer muy comprometida con el conflictivo tiempo que le tocó vivir. Perteneció, como he dicho, a la generación del 27 y fue una de las primeras mujeres que consiguió el doctorado en filosofía y letras. Tiene una extensísima obra y que fue también una mujer muy comprometida por el tiempo que le tocó vivir políticamente. Fue secretaria de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Desarrolló una importante labor memorialista sobre la España de la República, sobre la España de la Guerra y del exilio, pero desde un punto de vista de mujer. En uno de sus libros, que a mí parecer es, creo, el más importante, el que desarrolló mucho, es Memoria de la Melancolía. Es el punto culminante de María Teresa León, cuando se convirtió en uno de los libros más importantes de ella. En la historia tiene la palabra María Teresa León, miembro durante la Guerra Civil de la Junta de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, nos cuenta cómo fueron rescatados todos los cuadros del Museo del Prado, todas las obras artísticas, pero que fueron rescatados no por técnicos en arte o por especialistas, sino por proletarios que, aunque no supieran el valor de esa obra que estaban rescatando, hicieron peligrar sus vidas porque sabían de alguna manera que eso era el futuro cultural de sus hijos. Sus vivencias en el Madrid bélico quedarán reflejadas con gran intensidad en dos novelas, contra el viento y marea y juego limpio. Esta última dio una gran carga dramática con importantes notas autobiográficas. Durante 38 años, que estuvo en el exilio, María Teresa León peregrinó por todo el mundo, lamentándose. Hay una frase suya que realmente a mí me ha gustado especialmente y que es más importante, que es Estoy cansada de no saber dónde morirme. Y reclamaba, una patria, señor, una patria pequeña como un patio o como una grieta en un muro muy sólido. Una patria para reemplazar a la que me arrancaron del alma de un solo tirón. Y ahora, ya no me enrollo porque no es eso mi labor, y me gustaría presentaros a Julia Hidalgo, que es presidenta del Movimiento Democrático de la Mujer y que también nos va a iniciar un poco en esta charla. Dejo mi entusiasmo a las mujeres de España. Nada más tengo, decía María Teresa León Goydi. Pero no fue verdad. María Teresa León Goydi nos dejó a las mujeres de España y a los hombres de España muchas más cosas. No solo nos dejó el mejor libro memorialista que se ha escrito en este país sobre nuestra guerra y nuestra memoria, sino que nos dejó su coherencia, la convicción, la firmeza y la convicción en su principio. Porque María Teresa León Goydi, desde muy joven, tuvo conciencia en su condición de mujer y tuvo conciencia que tenía que renunciar por ser mujer a muchas cosas. Renunció a su nombre. Cuando tenía 17 años y escribía en los periódicos de Burgos, escribía en El Sol, escribía con el nombre de Isabel Inguirami, que era la heroína de Tanuncio, porque no podía escribir con su nombre. Hay una anécdota, perdón, tengo la garganta fatal, por cierto. Hay una anécdota que cuando ella empieza a escribir, Pedro Salinas, que era un poeta reconocido ya y además muy admirado por María Teresa, dice algo así, no textualmente, pero dice algo así, como María Teresa León es amiga de Isabel Inguirami, que bien escribe, o algo así. Cuando María Teresa León, cuando, perdona, perdón, María Teresa León se casa con Rafael Alberti, a Pedro Salinas ya no le gusta tanto. Esa rubia que ha aparecido, ¿no? Habló del misoginio que había entonces, todavía hay. María Teresa León es verdad que iba, como ha dicho la compañera, con el plomo en la cintura, claro que sí. Y hay una, porque ella estuvo en el frente y en la retaguardia, en el frente arrendando a los milicianos. Ella decía que había que respirar la atmósfera que respiraban los milicianos, porque esa era la atmósfera, que era la camión, no había otra, no había otra. Ella, cuando iba a la alianza, el camino de la alianza, dice que veía cómo los plomos saltaban, ya se estaban acercando el facio a Madrid, cómo saltaba el plomo. Dice que había una canción que forma parte del romancero, del romancero de guerra, que no me la sé en mi día, que dice así, cuando corríamos para la alianza, alianza intelectual, bajo el bombardeo de los fascistas, cantábamos, las chicas del barrio sur, en el puente de Toledo, detienen a los cobardes, que en Madrid no cabe el miedo. Era una mujer muy valiente. Renunció, como yo dije al principio, a su nombre, y renunció a sus hijos, porque María Teresa León se casó a los diecisiete años, y tuvo dos hijos, no con Rafael, porque evidentemente, no con Rafael, no me deja terminar. Con Rafael Alberti, María Teresa León se casó en mil novecientos treinta y dos. Y poco antes, ingresaron en el Partido Comunista de España. Carnet que no dejó hasta su último aliento de vida, su último aliento de vida. Fue una mujer entre hombres, vivió entre hombres, y ha sido, y sigue siendo, una mujer silenciada. Porque, como dice nuestro camarada, y poeta, y inteligente, y muchas más cosas, Felipe Alcaraz, el silencio mata más que las manos. Y es verdad. Y es verdad. Pero bueno, aquí está Itana Alberti. La niña Itana vino a este mundo cuando ya no se la esperaba, pero vino en mil novecientos cuarenta y uno. Y vino la niña Itana, que cuando a su madre, con doce años, la echaron del sagrado corazón, María Teresa, suavemente, pero la echaron, ¿no? Por leer libros prohibidos, Itana Alberti y sus padres, cuando ella cumplió catorce años, les regalaron un libro impreso de poesía que Itana escribió, y el libro se llamaba Poemas de Itana Alberti, Alberti León. A los catorce años, Itana ha recuperado el testigo de María Teresa para recuperar su memoria. Y es lo que hacemos desde la editorial Atrapasueños, una editorial humilde, una editorial que no entra en el mercantilismo, pero que publica nuestra memoria, que reivindica nuestra verdadera historia. María Teresa, a lo largo de toda su vida, se sobresalió incluso del resto de las mujeres del 27. Hay dos cosas que le marcan. En 1934, cuando la revolución de Asturía la residió Stalin, y estuvo más tiempo Stalin con María Teresa, que estuvo con Carrillo. A Carrillo lo despachó en 10 minutos con María Teresa León. Estuvo dos horas, dos horas. Y se hizo el primer congreso de intelectuales en Moscú, antifacistas en Moscú. El segundo se hizo en el 37 en Valencia, y el año que viene vuelve Itana Alberti, León, porque vamos a rememorar esos 100 años del segundo congreso de escritores antifacistas. Y decía que sobresalía, sobresalía en su valentía. El hierro lo llevaba siempre al cinto del mono, siempre al cinto, incluso en Orán. Cuando pasó la frontera con Rafael Alberti, le dijeron, señora, tiene usted que dejar el hierro. Y ella dijo, pues yo el hierro no me despego de él. El hierro era la pistola, por si tuvo que dejar el hierro, efectivamente. Pero al cinto lo llevaba, al cinto de su mono lo llevaba. María Teresa recibió una vez, siendo ya mayor, una carta, cuando la guerra de Vietnam, de una vietnamita que le pedía que fuera, porque María Teresa tiene el rasgo de la renuncia, el rasgo del compromiso, el rasgo de la solidaridad por encima de todo, y el rasgo del antifascismo, del compromiso antifascista. Y le escribió una mujer vietnamita, y le decía que por qué no iba, que por qué no iba a Vietnam. Y María Teresa le contestó en carta diciendo, soy ya una mujer vieja, yo ya no puedo ir a Vietnam. Pero solo te digo que sepas que las mismas lágrimas que tú derramas en tu país por la libertad, yo la derramo y la he derramado en mi país por la libertad. Porque yo soy una combatiente de una guerra inacabada. Eso era María Teresa. Fue combatiente hasta el final, ella quiso volver a España en un caballo blanco. Pero la mente se le dispersó. Se le olvidaron los recuerdos. Llegó con Rafael, llegó con Aitana. En la foto no sale Aitana, sale Rafael. Pero Aitana no sale. Pero venía, venía Aitana y venía su madre. Y parece que hubo un momento, Aitana nos lo contará, que dijo, pero ¿dónde estamos? Tenía el Alzheimer, esa terrible enfermedad. Ya la tenía en fin. Fue la única mujer que firmó el primer manifiesto de intelectuales, donde se pedía la solidaridad para nuestra guerra, para la guerra de España. Un manifiesto en el que Luis Cernuda, al que ahora en los fachas de Sevilla y de Andalucía reclaman, Luis Cernuda estuvo, lo digo al hilo porque es de justicia también, estuvo en el batallón alpino, estuvo en el frente en el batallón alpino. Y donde venía un poema muy duro, muy claro para aquellos tiempos de Luis Cernuda, que decía, contra vosotros, contra vuestra sociedad, contra vosotros, vientres sentados, contra vuestro Dios, sabed que la verdad está en la lucha y ahí os esperamos. Por eso yo quiero terminar diciendo que aquí está el testigo viviente de la memoria de María Teresa León. La antología poética de Aitana Amazona en la centella, como dice otra vez Felipe Alcaraz, es una vacuna contra la desmemoria. Es muchas más cosas, pero es una vacuna contra la desmemoria. Y aquí vamos a seguir, mientras el cuerpo aguante, José Marisol, Asamblea de Valladolid, gracias por recibirnos y por rememorar la vida, la obra y la historia nuestra y recuperar nuestra memoria. Aquí vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante, porque termino, como decía el subcomandante Marco, la muerte no duele, pero la desmemoria sí duele. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Realmente me conmueve todo lo que he escuchado, me conmueve verlos a ustedes delante de nosotros. Porque este despliegue de rostros tan bellos en todas las ciudades. Y aunque los más ancianos consideren cuando se quiera ver el espejo, el tiempo a pasar ya no se lo entera. Y entonces realmente siento como que mi madre, antes decíamos que María Teresa estaba aquí, está aquí indudablemente. Y quizás también Rafael Alvete por algún rincón. Se trata de María Teresa. Pero tiene que estar. Porque si uno lee, como tú decías, la melancolía, y se quiera de memoria, porque era además de que no se quiera. Siete, siete por hombres mujeres, no importa. O sea, tiene que tener una vida, una vida larga, una vida de sus sabones, de muchas emociones comunitarias, que se convierte en su cuerpo, y que refleja el menor humor. Ella cita, alguien amigo, no se oye bien, así, me lo como, casi. No, perdona, perdona. Alguien amigo decía, contó increíblemente, porque es un libro que tiene cerca de 300 páginas, no sé. Contó las veces que mencionaba Rafael Alberti. Las contó. Una persona amiga, hace varios años. Y me dijo, tu madre menciona a tu padre, no sé, 300 veces o 200 veces. Una cosa asombrosa, asombrosa. Era un número de veces. Yo digo esa cifra por decir algo. Pero era asombroso las veces que aparecía el nombre de Rafael en el libro de Memoria de la Melancolía. Eso quiere decir algo. Porque no era un nombre dicho totalmente al azar, de una manera irrelevante, de una manera así casual, no. La presencia de Rafael Alberti era verdaderamente tremenda. Y yo, por supuesto, como hija de ambos, la viví y la vi. Ahora pasaba una cosa muy curiosa, que, como pasa siempre, habrá que pensar que se enfrolla un poco en el complejo de Dipo. Yo era muy cercana a mi padre y a veces nos ligábamos para no hacer cosas que mi madre nos pedía. porque la jefa indiscutida era María Teresa León. Entonces decía mi padre, mira Itana, vamos a ir no sé dónde, que sea autohumano, quiere que tú vayas, porque tú eres muy pequeña. No vamos a ir igual, no va a pasar nada. Entonces escapábamos y nos íbamos. Entonces cuando volvíamos, mi madre decía, ya habéis hecho lo que no debís hacer, porque la niña está catarrada y no puede salir, por ejemplo. Entonces nosotros nos mirábamos así con cara. Pero esas cosas me crearon a mí con mi padre una complicidad tremenda. Y ya digo, siempre las hijas se aproximan a los padres y los chicos a las madres. Así que ahí sí hubo algo de eso. Ahora, ¿cuándo es que yo me aproximo a mi madre? Cuando yo es que descubro verdaderamente a mi madre. Cuando ya soy mayor, no muy mayor, soy joven, ¿no? Pero quiero decirte que cuando pasa la infancia, cuando pasa la relación tan próxima con mi padre, en aquella Argentina del exilio, un exilio que por cierto hay que decir que duró casi 38 años, que no es broma, 38 años. Entonces, en aquel Buenos Aires, en los años 40 y 50, porque en Italia nos fuimos en el año 1973, o sea que fue en este país de mi nacimiento, yo estudié, yo hice el colegio, tengo mis amigos, agente amiga que todavía me escribo con ellos y que somos de la misma edad. Y algunos, infelizmente, ya no están. En aquel Buenos Aires, nuestra casa, que era una casa pequeña, modesta, una casa como construida en los años 20, 30, no sé, ahí estábamos viviendo y venían todos los sábados una serie de amigos que eran exiliados españoles como nosotros. O sea, yo nunca me voy a olvidar de aquellos sábados, porque entonces venían religiosamente un grupo, a lo mejor eran tres, cuatro, cinco, y otros el editor Gonzalo Lozada, que es el que publica varios libros de mi madre y de mi padre, el gran editor español que crea este editorial, que publica todo lo publicable a todos los escritores exiliados y no solo a ellos. Hacen las traducciones de toda la literatura mundial, en inglés, francés, alemán, y publican las novelas mejores que aparecieron en esa época en el mundo, inmediatamente están traducidas al español y se publicaban en Lozada. Gonzalo Lozada, que era gallego de origen, realizó una labor inmejorable, verdaderamente única en la Argentina con esto, divulgando la literatura mundial. Bueno, eso es una rama colateral. Lozada era mi padrino laico, porque lógicamente a mí nunca me bautizaron. Entonces me decía, yo soy tu padrino, habla conmigo, si te falta algo yo te lo doy, no sé qué, entonces me regaló acciones de la editorial Lozada, yo decía, qué sé yo lo que son acciones de la editorial Lozada, cosas así. Pero mi madre en todo aquello, era un poco el ángel benefactor, lo que tú decías, mi madre tenía una gran tendencia de ayudar a la gente, de colaborar en cosas que a veces parecían perdidas, no sé, un poco utópicas, y sin embargo a veces se acertaba, y una cosa que parecía irrealizable, ella lograba que se cumpliera. Gente que venía y que decía, yo quiero adoptar, de acuerdo, una chica que vino, así como muy modesta, que quería a toda costa adoptar un niño, adoptar un niño legalmente, y aquello era complicadísimo, y mi madre fue la que hizo aquella gestión tremenda, por ejemplo, algo que no tiene nada que ver con la literatura, por supuesto, ni nada de nada. Y entonces me acuerdo que mi madre escribía en aquella casa de la calle Las Heras, que ya no existe, la casa donde vivimos luego sí existe, pero esa no. Me acuerdo que en el salón ella tenía una mesa de pino, de madera de pino gorda, no estaba arnizada ni nada, aquellos muebles eran, a mí hasta me daba vergüenza, porque venían mis compañeras del colegio, y miraban aquellos muebles y decían, pero tú vives donde vives, ellas tenían muebles de estilo, de qué sé yo, en sus casas, y eran gente de la burguesía porteña, la mediana burguesía. Y mi casa era una casa rarísima. Entonces, además de aquellos amigos españoles exiliados que venían los sábados, y yo me sentaba y escuchaba lo que decían, y siempre contaban historias de la guerra, contaban historias de la guerra, lo que se había pasado, y las repetían. Y era una cosa interesantísima, porque yo me la sabía ya de memoria, y entonces no había manera de que no contaran la misma historia, no seguido, pero a lo mejor tres meses más tarde, porque cuando yo estuve en el frente de no sé dónde, entonces me pasó no sé qué, y todo el mundo se reía en el momento que había que reír, y yo sabía cuándo había que reír, y cuándo había que llorar, o cuándo había que decir qué pena, qué horror. Y junto con estas personas, que eran exiliados también, aparecían niños, hijos de los exiliados, que eran de mi generación ya. Entonces yo visitaba esas casas, ellos me visitaban a mí, y ahí se creaba todo un ambiente en la que... España estaba siempre con nosotros, siempre con nosotros. Éramos hijos de una patria que no conocíamos, pero que era nuestra patria, que era España. Entonces mirábamos hacia una lejanía, que nos contaban, cada uno la contaba a su manera, a veces de una forma muy subjetiva, otras no, porque era gente, qué sé yo, había un historiador que te decía, no, mira, léete tal cosa, esta es la historia de la guerra civil, lo que pasó, lo que no pasó, lee la historia de España, no del siglo XX, sino remóntate a los reyes católicos, no sé, al descubrimiento de América, yo no sé. Obviamente en el colegio también, pero la verdad es que España era un misterio. Y para estas chicas, estos chicos que aún trato, que aún son algunos de ellos, nos seguimos, por suerte, con la existencia del correo electrónico, seguimos conectados. Y la verdad que dentro de todo, en ese exilio americano, fuimos bastante felices dentro de lo que cabe. Fuimos bastante felices, aunque mi madre y mi padre, obviamente tenían esa nostalgia de España. Y esa nostalgia se canalizaba a través de la escritura y a través de conferencias. Mi madre era una conferencista extraordinaria, y tiene conferencias maravillosas sobre los temas más raros. Tiene una conferencia sobre la historia de la bicicleta, por ejemplo. O tiene otra que sobre la moda. Una de las cosas rarísimas, pero lo hacía todo con tanta gracia y era todo tan bonito que, francamente, valía la pena ir a escuchar sus conferencias. Yo le decía a mis amigas, vamos, yo teníamos 14, 15 años. Dicen, ay, pero tú, va a hablar de no sé quién, va a hablar de Cervantes, por ejemplo. ¡Claro que hay que ir a hablar de Cervantes! Porque Cervantes, ¿quién es nada menos? Bueno, Cervantes, ya empezamos a discutir quién era Cervantes, no sabíamos nada de Cervantes. Y íbamos, entonces nos enterábamos de quién era Cervantes, porque lo hacía con tanta gracia que te traía al personaje en cuestión y te lo ponía adelante. Y ese personaje te hablaba y te decía cosas que tú no te imaginabas que un ser como Cervantes, que tú veías el Quijote y aquí era una cosa así gorda, y decías, ¿qué? Voy a leer el Quijote. Y sin embargo, no leías el Quijote, pero sabías más o menos quién había escrito el Quijote. y entonces ella escribe Cervantes, esta es la edición cubana. ¿Dónde está la de aquí? A ver. Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar, que aquí lo tienen, lo tenéis, porque ya ustedes saben que como yo soy americana no digo tenéis, digo tienen, esta linda edición que hecha ahora mismo por Atrapaseños que yo acabo de ver ahora mismo que no la había visto impresa, la había visto ilustrada con la cubierta de un chico pintor cubano maravilloso, José Luis Fariñas, la edición cubana, yo la tengo que enseñar porque es muy bonita, la edición cubana también está ilustrada por José Luis Fariñas, pero está, a ver si se puede hacer, si, mira, esta edición está toda ilustrada incluso mitad de página, no sé si ven algo, los dibujos están incorporados, claro, no se pueden ver los detalles, pero toda, toda ilustrada con viñetas, con pequeñas viñetas, con, es una maravilla de edición, pero claro, era imposible hacerla aquí así. Entonces, lo que se consiguió el permiso con este chico, que es un amor de persona, el autor, el pintor este, es un chico además muy joven y muy reconocido como pintor, se publicó esta, esta cubierta y esta es la de, la de la cubierta cubana. Y pasó una cosa muy rara con lo de Serval, con este libro. Mi madre dijo que este libro era para jóvenes. Entonces, cuando tú lees este libro, dices, bueno, está bien para jóvenes, pero este es un libro, para cualquiera, esto lo lees tú, que tienes unos añitos, y lo lee cualquiera, es una joya, es una cosa que tiene una vitalidad, te muestra un Cervantes vivo, un Cervantes que es un ser humano, un Cervantes que no está puesto en un altar de la literatura, no sé qué española, no sé qué española, de todos los tiempos. Entonces, lo convierte realmente en lo que fue Cervantes, que tuvo una vida bastante desdichada. Cervantes, como ella dice. Y a mí me parece que esa cualidad del libro de mi madre, al hablar de Cervantes, tiene la gran riqueza, justamente, de presentarnos a Cervantes humano, un Cervantes humano, un Cervantes que pudiera aparecer por aquí, abarga el brazo, quizá, Dios sabe, en un rossín, con un rossín flaco y con un galgo corredor, no sé, a lo mejor el galgo entra corriendo por aquí, dice, soy yo, salí, salí del Quijote. Y, y es muy bonito, mira qué belleza de vivir el dibujo de Fariñas, es una cosa maravillosa. Entonces, yo me alegro mucho de que Atrapasueños haya publicado en España este libro. Yo iba a leer unas cosas, pero al final no leí nada, qué horror. como pago siempre. Ay, bueno. Me llamas bien Camilo, voy bien Fidel. ¿Cómo le dijo Camilo? Voy bien Camilo, preguntó Fidel, a Camilo se fue, y Camilo dijo, va bien Fidel, sigue por ahí. Entonces, déjame que eche un ojo, un vistazo por aquí, no sé. ah, porque esto es contra 20 maneras, que digo yo, Fulgencio Batista, digo, que tiene que ver Fulgencio Batista con Cervantes. Bueno, no importa, no voy a, lo que me gustaría, para finalizar el comentario de, lo de, el libro de Cervantes, es leer un pequeño fragmento, porque los libros se conocen a través de su lectura, está bien todas las exégesis, todos los comentarios, o incluso echarlos al cubo de la basura, porque todo es posible, cosa que aquí no ocurre por supuesto, pero todas las variantes con respecto al libro son posibles. Pero, el libro es el que habla, el libro es el que tiene la palabra. Entonces, voy a leer un pequeño fragmento. les quería decir que la edición del libro es un fragmento. Un fragmento. Sí, pero tiene, por suerte tiene un papelito. Sí, a ver. Ay. Sí, ah, no, está aquí, está aquí. Se cayó la, mira que mete el papelito, no sé qué marca aquí. Ah, no, esto es de Fina García Marrúz. Bueno, además, quería decir que la edición cubana tiene el privilegio de contar con un epílogo de Fina García Marrúz, que es una de las más grandes escritoras cubanas, poeta. Un epílogo que es una joya. Bueno, voy a leer un pequeño fragmento, para pasar a hablar de otro libro, que es sobre el nacimiento, sobre el nacimiento de Cervantes, que es como comienza el libro. Dice así. Un niño nace en Castilla, se titula, porque los capítulos llevan títulos, como los libros más clásicos. Por la tarde habían estado pasando carros con las primeras uvas de la vendimia. Por eso olían tan bien las calles de Alcalá de Henares. Alcalá es una ciudad pequeñita, matizada de verde por las riberas del río. Corre viento de otoño, enviado por las salas abiertas del Arcángel San Miguel. Y en las ráfagas llegan las canciones iniciales de los estudiantes, contentos de olvidar las disputas teológicas, y la mano dura con que el arzobispo de Toledo gobierna los colegios y la universidad. Canta a la juventud la fiesta de San Miguel Arcángel. Es el día 29 de septiembre de 1547. En la ciudad ha ocurrido algo trascendental, de lo que nadie se da cuenta. La noticia la lleva corriendo bajo los soportales un criadillo. Se detiene y golpea con el llamador. ¡Abra, mi reverendo Cristóbal Bermúdez! Las casas de antes estaban guardadas por muchos cerrojos y las de España podían presumir de protegerse con un cinturón de hierro. Apareció al repique un clérigo medio dormido que amonestó al muchacho. ¡Se me rompes la puerta, voy a darte con ella en las narices! ¡Revenendo padre, vengo a anunciarle la llegada de una nueva vida! ¡Y para eso tanto estrépito! ¿Quién es la madre del nuevo pecador? ¡Pues doña Leonor Cortina, su comadre! ¡Viva San Miguel, que tendremos bautizo! Voy a soltar un fragmentito y dice El nuevo muchachito, indefenso, como todas las criaturas de Dios, lloraba. La musiquilla de los primeros bajidos entre pájaro y gato zumbaba por la habitación. Lloraba porque una vida de su madre, Leonor Contreras, lo azotaba tiernamente para obligarlo a respirar. ¡Llora, llora! ¡Que de ese modo aprenderás a respetar las manos que te quieren! ¡Qué teoría! Rió la madre y robó que le llevasen al niño para besarlo. ¡Dame al niño para que también entienda de besos! ¡Tres hijos tengo y cuando nacieron todo estaba silencioso! ¡Este llega con músicas de fiesta! ¡No son para ti, hijo! ¡Son para un arcángel del cielo y en su recuerdo! ¡Y para tu protección te llamarás Miguel! ¡Te llamarás Miguel! ¡A ver si este mundo es más blando contigo que con tus padres, Miguel! ¡Dos sílabas que parecen anunciar algo! ¿Qué nos anuncian? ¿Lo sabes tú? ¡Hasta ahí, María Teresa! ¡Ahora vamos a pasar! ¡A ver! ¡Ahora cambiamos completamente de ambiente! ¡Vamos a la contraviento y marea que está aquí! ¡Este libro azul! ¡Ay! Bueno, voy a mencionarle brevemente este porque no está. ¡El gran amor de Gustavo Adolfo Becker! ¡Esta es la edición cubana! ¡En uno días va a estar! ¡Yo simplemente voy a decir! ¡Esto es un libro hermosísimo! ¡Lo que llamó biografías noveladas! ¡Son cuatro! ¡La de Cervantes, la de Becker, la de... ¡El Cicampeador! ¡Y mira eso! ¡Yo olvidarme del Cicampeador! ¡Y Doña Jimena Díaz de Vivar! ¡Son dos libros distintos! ¡Bueno! ¡Entonces el gran amor de Gustavo Adolfo Becker! ¡Tiene una particularidad! ¡Aparte de que es una delicia de leer! ¡La lectura es una maravilla! ¡Que lleva como anexo las rimas de Becker completas! ¡Las rimas! ¡La edición definitiva y total de las rimas de Becker! ¡Incluso tiene una pequeña nota! ¡Porque de eso se ocupó mi padre! ¡Y entonces aquí dice en una notita que él pone delante de la edición! ¡Nota la primera edición! En 1923, Jesús Domínguez Bordona publica en la revista de Filología Española, tomo 10, los auténticos versos de Becker, esos que andan por debajo del tachón o la letra cariñosa de Narciso Campillo, amigo íntimo a quien el poeta confió pocos días antes de morir el manuscrito de su obra. Al trabajo de Domínguez Bordona llevo esta primera versión original de rimas. Y tiene otra peculiaridad, una cosa extraordinaria. Tiene una rima inédita al final. Una rima inédita. Que nunca se había publicado. Eso quiere decir que era inédita hasta aquí. Entonces hay una pequeña rima, que se llama... Bueno, ahí la llamó rima inédita, la verdad que no tiene título, no me acordaba. Es un libro hermoso, que ustedes lo tendrán también. Por la editorial Atrapa Sueños. Y este libro tiene la peculiaridad de que nunca fue publicado en España. Ya les digo, es la edición cubana. Tiene dos ediciones argentinas. En la década de los años 40, de 1940. Se publicaron dos ediciones, también la editorial lo usaba, porque tuvo mucho éxito y hubo una revisión dos años más tarde. Por ahí está la fecha de memoria, no me acuerdo, pero es a medida de los años 40. Y hay otra peculiaridad con este libro. Este libro no fue un libro en su origen. Fue una película. que se llama Igual. Dirigida por Alberto Zavalía, con un guión que escribe mi madre. Y Alberto Zavalía fue un gran director del cine, que junto con otro director de la década de 1940, Luis Zaslavski, fueron los renovadores del cine argentino. Hicieron una serie de películas maravillosas. En total, La dama duenda, pero eso ya es otra historia, que también está hecha con un guión de mi madre, que es una joya del cine. Y yo tengo por ahí el gran amor de Gustavo Adolfo Ecker. Y tiene la peculiaridad de que mi madre sale como actriz. Bueno, sale en una fiesta. Muy bonita, qué sé yo, bailando. No sé qué historia, pero es mi madre. Y entonces es muy hermoso pensar que Becker, que fue el poeta adorado por los jóvenes, el poeta que leían los jóvenes en el siglo XX, que enamoraban a las chicas con la lectura de volverán las oscuras golondrinas. Y que en un momento dado fue un poco dipendiado y despreciado porque dijeron que era muy edulcorado. Mentira, es una joya. Y la generación del 27 adoraba a Becker. Donde te lo olvides el título, que es un verso de Becker, es un título de Luis Cernuda. Mi padre tiene una cosa maravillosa que se llama Huespes de las Nieblas, que es un verso de Becker. Ellos adoraban a Becker. Y yo conozco cosas de Becker de memoria porque mi padre me las decía. A mí se me pegaban, no es que las leyera. Me las aprendía de memoria porque me las recitaba. Entonces, la verdad es que vale la pena que cuando salga este libro, la atrapasó a ellos, lo difunda, lo busquéis y lo compréis. Así dicho, claramente. Porque es una joya, francamente. Y además leer las rimas. Es una delicia. Una delicia. ¿Quieren que lea una? Una solita. Bueno. ¿Quieren que lea las golondrinas? Las golondrinas. Porque esa es la rima. ¿Volverán a hacer su balcón, sus dedos a colgar? Y otra vez con el ala en los cristales. Justo en el mar. Pero aquella que el vuelo... No volve. A ver. Esta es un poco larga. Ah, voy a leer otra. Ok. Esa. Ya hemos dicho mal, pero hemos dicho rapidísimo la de las golondrinas. Que la hemos dicho tú y yo. Bueno. Esta está justo antes de las golondrinas. A ver, a ver. ¿Se oye? A ver. Ahora se oye. No. Es que estuve buscando el ala. ¿Qué le pasa? Leo esta. Bueno, las golondrinas. Vamos a leer las golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres. Esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez en la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día. Esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas. Como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. No me digan que no es bonito. ¿Quién puede decir que es una poesía anticuada? Es una cosa horrible. Fíjate que luego, ve que hubo un momento dado en que los chicos así, cuando salen los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Fue el otro libro de Neruda. Fue el otro libro que, de alguna manera, sustituye a las rimas de Becken. ¿Verdad? ¿No es cierto? Porque también es un libro. Hay que quitarse el sombrero, ¿no? Un librito. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, entonces, ¿qué queda? Que yo ni me acuerdo. ¡Ah! Contra viento y marea. Ya hablo, ya hablo. Bueno, contra viento y marea. ¡Ay, mi madre! Bueno, esta es la primera novela de mi madre que se publica. Y existen… eso fue en la Argentina, la primera edición, en el año 1941, el año en que yo nací. Y la segunda edición, fíjate qué cosa, se publica en el año 2010. Así que pasaron 69 años entre la primera edición y la segunda edición. Una cosa curiosísima. Esta segunda edición es maravillosa porque la publicaron, se publica en Cáceres, y fue preparada por Gerorio Torres Nebrera, que era catedrático de literatura de esa universidad, y uno de los más importantes especialistas en la obra de María Teresa de León. Desgraciadamente, falleció hace muy pocos años, tres años. La tercera edición es esta, publicada en Cuba. Esta es la tercera edición. La primera ya lejos, ya hace tiempo, en el año 41. La segunda, la de Torres Nebrera, 19 años después. La tercera, en 2014, que es la de Cuba. Y la cuarta, esta de aquí. Esta es la cuarta edición. Se queda de pie, mira. Entonces, este es un libro ya más complejo. Este es un libro que está dividido en dos partes, en un prólogo, que quisiera yo leer, ya que quiero un montón de cosas, pero no las puedo leer. La primera parte se desarrolla en Cuba, y perdón, que me alejo del micrófono sin darme cuenta. Y la segunda parte en el Madrid del comienzo de la guerra, los primeros cinco meses de la guerra civil. Entonces, hay personajes que aparecen en Cuba, en la Cuba de la primera parte, que mi madre refleja su conocimiento directo de Cuba en un viaje que hicieron en el año 1975 a mis padres, a la isla. Y entonces, fue la primera dictadura del general Fulgencio, no era general, de Fulgencio Batista, era sargento, creo que sí. Ustedes saben que la segunda dictadura es la que hace que Fidel se levante y comienza la revolución cubana. Y el derroca a este horror de persona en la segunda. Entonces, mi madre, con esos elementos, con haber conocido el campo un poco, haber visto un central azucarero, etc., elabora una primera parte cubana del libro. Y esta segunda parte, como digo, que son los primeros cinco meses de la guerra. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo une estas dos partes? Las une con el que personajes de la primera parte cubanos van a combatir a Cuba y van a integrar las brigadas internacionales, además de otros países que participaron en las brigadas, ¿no? Es una cosa increíble, porque de Cuba fueron muchísimas, muchísimas personas a combatir a la guerra. Se decía que mil, siempre se dijo que mil. Y se ha hecho una investigación recientemente, y ahora no me acuerdo la cifra y no la pude buscar. Son como mil cuatrocientos, son cerca de mil quinientos. Muchísima más gente de la que se consideraba, de la que se consideró siempre, ¿no? Desde aquella época hasta ahora. Y es interesantísimo saber cómo fue que llegaron a Cuba. Porque no podían ir, digo, de Cuba a España. No podían ir directamente. Y siguieron los derroteros más extraños. Incluso fueron a Estados Unidos, y de Estados Unidos viajaron a España. Era muy complicado. Y llegaron a España con una perseverancia y un deseo de cumplir con esto que los tenía totalmente atormentados, esto que estaba pasando en España, esta sublevación de Franco, este ataque a una república legalmente constituida a través de unas elecciones, etcétera, etcétera. Esto es algo que todos sabemos. Y llegaron y combatieron a las brigadas internacionales. Esa historia de las brigadas también es maravillosa. Es una cosa fantástica. Y entonces es un poco el internacionalismo, es el origen, es el comienzo de todo un movimiento, de cosas que luego se han ido perfeccionando y desarrollando. Y es este internacionalismo proletario, esta gente que no tiene nada, que es gente a lo mejor muy modesta y, sin embargo, tiene unos ciudades de una fuerza tan grande que hacen que puedan desplazarse a otros países, a otros lugares que no es barato, que hay dinero que gastar, que qué sé. Y, sin embargo, ¡pam! Y lo hacen y lo logran. Y mueren, porque en la guerra mueren. No van a, no sé, a una universidad a dar clases. Van a morir o van a combatir en una guerra. Y entonces algunos se quedan. Y ellos saben que su destino puede ser el quedarse en un campo perdidos, a lo mejor en un, quise yo, en un campo cercano a Madrid, Mita-Majabaón, esos lugares. Y se quedan debajo de un árbol, debajo de un pino. Que vimos unos pinos tan bonitos. Y nunca jamás nadie los va a encontrar. Y a veces los encuentran últimamente. Se han abierto fosas, se han encontrado personas, restos humanos. Pero no sé quiénes son. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos brigadistas que murieron en España? Eso se sabe, no me acuerdo la cifra, pero se sabe más o menos cuántos fueron. Y la verdad es que a mí es un tema que me impresiona mucho este de las brigadas realmente. Me parece extraordinario. Y es esa solidaridad y esa... Entonces a mi madre también la tocaba muy de cerca. Y esta segunda parte del libro, que pasa en España, como digo, están estos personajes cubanos circulando por España. En el libro. Y es muy bonito como todo esto se va imbricando. Y hay que leerlo. Ahí lo tienen. Yo no lo voy a contar, porque no lo veo. Pero... Si quieren, para terminar esta explicación les leo el prólogo, que es muy cortito. Si quieren. Si quieren. Si quieren. Hemos vivido vertiginosamente. Tantas cosas se han alzado, vencido, trocado, muerto, que sin pretenderlo casi nos encontramos ricos de esas experiencias que otras generaciones recibieron con las canas y la madurez. En todo caso, nadie como nosotros para afirmar que la vida es combate contra viento y marea. En un goût de sangre, un vol d'en l'air, dijo Rimbaud. Hemos paladeado muchas veces ese gusto a muerte molida y aventada. Y no solo en España. El telegrama de una huelga en Detroit, un pogrom en Jerusalén, la represión alemana nos dolían en las raíces del pensamiento. Episodios internacionales. Éramos de esos hombres y mujeres que sabían de la existencia de otros, que a lo lejos agonizaban batallando con el mismo gusto de ceniza en los labios. A veces nos conocíamos. Otras les estrechábamos la mano una sola vez, como aquel amigo de Nicaragua que bajó de los montes para tocar la nuestra. O aquel otro que subió a nuestro barco cuando tocamos una isla para decirnos adiós, ya amigos para siempre. O aquel que nos dejó su sonrisa o aquella palabra. Durante los torturados y gloriosos años de la guerra de mi país, volví a sentir ese pasar de seres por mi existencia. Unos se quedaban quietos, otros subían. Algunos con una indicación pequeña cambiaron el curso de mi conducta. Así los encontraréis en estas páginas que no concluyen, porque no concluye nada sino con nuestra propia muerte. Yo sé que han sucedido muchas cosas en la acelerada marcha de los acontecimientos, pero ahí quedan las que yo vi y en el momento en que las vi. No creo que sea necesario explicar por qué se escribe la historia. Y es que no somos si no somos historia. Y basta hablar de que los hombres son pobres, de que el progreso industrial mal establecido ha traído el paro, de que los niños tienen hambre y las guerras no son siempre honorables ni justas, dicen que es hacer política y yo no he pretendido tanto. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 El prólogo de la edición española es de Isaac Rosa y es un prólogo verdaderamente impresionante, extraordinario. ¡Ay! Yo ya no quiero hablar de esto. Bueno. La que a mí no me gusta. Yo voy a ser muy débil. Esta es una pequeña, Amazonas las centellas, el título de un poema que está en esta pequeña selección, que son menos uno, creo. Son todos poemas publicados. Y... Vamos a ver. Pero creo que no les voy a leer más que un poema. Tiene un prólogo precioso, precioso. Maravilloso. Maravilloso. De Felipe Alcaraz, que es una joya de prólogo. Me gusta más el libro que mis poemas, realmente, de alguna manera. Y tiene otro prólogo, otra presentación de una gran escritora, de una gran poeta cubana, Lina de Feria. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Entonces, solamente les voy a leer uno dedicado... Mira, este de Ana Frank es el que musicalizó Lucía Soca. Es un poema dedicado a Ana Frank. Pero creo que ya debemos... Bueno, está dividido en dos partes. Yo sí lo voy a decir. La primera se titula Crónicas Familiar, que son más cercanas, más personales. Y la segunda parte de guerra. Esa la escribí... Esto que escribí en... Antes de la guerra de Hilaquitos. Las vísperas. No sé si él es alguno del parte de guerra. Del de mi madre. Bueno, los de parte de guerra son cortitos. Son como un diario. Bueno, hay una que se llama Unlimited Edition. Edición ilimitada. Y está dedicado a un gran poeta brasileño que ha muerto hace relativamente poco. A Ledo Ivo. La pestilencia de los pobres no cotiza en la bolsa. No titila en cristales luminosos. No es gema a mil libras la onza. No aroma a las anchas avenidas. Ni adorna los penthouses. Ni enaltece palacios. Ni las recámaras sedosas. No es lágrima en el lóbulo del príncipe. No anida en el ombligo de la top model. No destella entre los senos de la primera dama. Tampoco la aprisionan en edición limitada y numerada. El hedor de los pobres tiene sus propias reglas y sus propios caminos y sus redomas especiales y sus vidrios coloridos y sus vientos. Y sus huracanes imparables. Entonces ahora voy a leer este que es el de mi madre. Casi elegía a mi madre una mañana de cumpleaños. En esta noche en que he ido perdiéndome, vaciándome de mí y de los otros, sólo ha quedado una forma sin dueño. Entonces te he mirado como nunca. Ni cuando lo eras todo y yo el germen posible. No quisiera pensar los lejanos derrumbes por donde fui escapando. Pero ahí están para mi mal incólumes. Tampoco sé decirte cuándo tu agua pura me abandonó. Dejando, nunca se olvido de mareas felices. Eco de tu palabra sobre batidos vientos. En la alta soledad murmuran las banderas. Oigo los viejos himnos, las canciones selladas al comienzo del tiempo. Y pasan los soldados envueltos en la tierra. Qué pesadumbre amarte cuando ya hasta los árboles se emblanquecen y las fotografías desconocen los nombres y los tiernos animales queridos abandonan uno a uno la ronda. Y no hay más libros dulcemente caídos ni huellas de mis pies en tus pasos. Sin embargo, algo se mueve en esta noche. Algo en el yerto sueño se levanta. Cuando despierte el alma, recordaré el sabor de tus mejillas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, se puede abrir ahora un pequeño turno. si queréis hacerle alguna pregunta. ¿Vale? Ah, Nina y tú. Gracias. 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 María Teresa León. Gracias. Gracias. María Teresa León. También fuimos allí desde Valladolid nuestra pancarta para decir que estábamos aquí, en Valladolid, con esa ilusión y en Valladolid con esa ilusión y esas ganas de que se conociera la obra de María Teresa León, porque a Alberti le conoce todo el mundo, como ya habéis dicho aquí. María Teresa León, con la recopilación del arte, 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 con las guerrillas del teatro. Bueno, es bueno. Es bueno. Sí, 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 sí. Mi madre tiene, tiene la palabra. No tiene la palabra, en donde ella cuenta cómo es el salvamento del Park. Prado, cómo llevan con las meninas. Ay, mi madre, una cosa fantástica. O el Carlos V de Tiziano, qué sé yo cuántas cosas, unos camiones, que es una cosa verdaderamente quijotesca, por decirlo de alguna forma. Salen unos camiones, llegan a Valencia, mi padre y mi madre van en un coche detrás y que si vienen los fascistas y van a bombardear, una cosa tremenda. Y de ahí de Valencia van a Suiza, y están guardados en Suiza hasta, bueno, el triunfo de ustedes, que ya saben quién, que no quiero ni nombrar, y después ven, vienen, nos traen a, cada un tiempo nos traen a España, un ejemplo. Y solo ya una última cosa, en el año 88 hubo una reivindicación fuerte para llenar el Parlamento Europeo de Mujeres, y fuimos desde Valladolid, otra compañera, Belén Sanz y yo, y estuvimos con Rafael Alberti, nos recibió allí y cenamos con él, en fin, nos leyó también unos poemas. Así que ese recuerdo para, en este momento, que me encanta. Muchísimas gracias, que creo que es el momento de contarlo. Muchísimas gracias, mi amigo. ¿Quién más quiere hablar? Porque son tantas cosas que es difícil. No, acá abajo. Oye, tienes un bozarón. ¿Tienes un bozarón? Espléndido. Sí, 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 sí. Ah, qué bueno. Bueno, tienen tantas cosas. Bueno, pues será bien cuidado y bien conservado en mi biblioteca. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta tarde. Es un lujazo haberlos tenido aquí. Yo, como presidenta del Movimiento Democrático de Mujeres de Castilla y León, quiero daros un abrazo tremendo, aunque ya lo he hecho en persona esta mañana. Me gustaría hacerte una pregunta. Ya que estamos viviendo un momento tan tremendo en Europa con esos refugiados, con esos inmigrantes que nos arrancan el corazón cada vez que vemos las noticias tan terribles. ¿Cómo vosotros desde Argentina sentisteis ese desarraigo de…? Sí, no, quiero decir, quiero decir, ¿cómo vosotros desde a nivel de familia, a nivel personal, sentisteis ese desarraigo de la patria desde allí? Bueno, mira, el problema es el siguiente. Yo realmente no puedo haber sentido un desarraigo como el que sintieron mis padres, puesto que yo nací en Buenos Aires. Entonces, soy hija de un exilio. No parto de un país para exiliarme en otro y no poder volver a ese país. Para mí, España era la patria de mis padres, que era una patria inalcanzable, un lugar a donde ellos no podían ir. Y que ellos me decían, me contaban historias cuando era niña, historias para niños. Y después, a medida que fui creciendo, otras historias. Y después leí libros, etcétera, etcétera. Y conocí gente. Y eso que yo contaba antes de los refugiados como ellos que venían a casa y que contaban sus historias y sus cuentos y todo. Entonces, yo tenía dos patrias. Una patria mía de nacimiento, que era la Argentina. Y esa patria lejana, que era de ellos. Y que realmente estaba presente todo el tiempo. Todo el tiempo estaba presente. ¿Y qué te puedo decir? ¿Por qué a través de los años yo me aproximo tanto a la edad? Bueno, para empezar hay que decir que mis padres vuelven en el año 1977. Ya mi madre no sabía dónde volvía. Eso es lo más terrible de todo. Porque ya mi madre tenía Alzheimer desde hace por lo menos tres años. Entonces, ella no sabía dónde estaba volviendo. Y hay una foto que salió en el país, me parece. No, en La Razón. En La Razón. Está en La Razón. Que mi padre baja. Se ve en la escalerilla del avión. Baja mi padre. Está con la mano así. Mi madre está en segundo plano. Yo estoy en una foto recortada a la derecha del periódico. Se me ve de perfil. Y mi padre ahí dice, me fui con el puño cerrado y volví con la mano abierta. Eso lo dicen en el aeropuerto. Y ese es genial. Es una cosa que es genial. Pero bueno, mi madre no podía decir nada. Mi madre ni sabía dónde volvía. Hubo amigos que fueron especialmente a Roma, porque no había un aeropuerto de Roma, para entrar con ellos en España. Hubo varios amigos que viajaron específicamente a Italia, simplemente para montarse en el mismo avión que ellos y que nosotros. no había un aeropuerto. Mira, el carrito está de reserva. Una amiga nuestra. Y eso fue una cosa muy simbólica y muy tremenda. Ese regreso. Sobre todo para mí, el drama de que mi madre se veían las nubes desde la ventanilla. Lógicamente, se empezó a ver la tierra española antes de llegar al aeropuerto. Y mi madre, yo le decía, mamá, mira, mira, Madrid, mira, no sé qué. Y la de mañana. Entonces me dice, ay, no sé, Italia, Roma. Mi madre pensaba que estaba en Italia, que hubiera algo en Italia. Y eso era desgarrador, desgarrador. Porque esperar tantos años, soñar con un país perdido y volver sin volver, porque esa es la verdad. Para nosotros, para todos los que estábamos allí, realmente fue una cosa muy dramática, muy tremenda, pero era la realidad que había que aceptar. No teníamos más que aceptarla. Y entonces, creo que he respondido a tu pregunta. Nos vamos. Ah, caray, a veces me había olvidado. No sé, alguien... Pero... Aplausos. 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 Gracias. Gracias.